Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones, el show de las redes sociales como siempre, al estilo del canal de todos los deportes para estar con todos los deportistas que están repartidos en todo el planeta a esta hora de la tarde, completamente en vivo, arriba el ánimo, arriba los corazones, porque hoy es viernes. En este show de las redes sociales, de social media show, como le quiero decir ahora, yo quiero tirar la casa por la ventana señor director, señor Maus, porque cuando es viernes me animo, sobre todo porque tenemos tremendas transmisiones durante este fin de semana en el canal de todos los deportes, pero antes vamos a revisar la encuesta del día. Y claro, porque somos amantes de la naranja y porque hoy tenemos un partidazo, ¿qué mejor partido para poner punto final a esta temporada regular de la Liga Mundo Paisecinas-Yanquiwe? Entre Colegio de los Leones de la región de Valparaíso, el cuadro felino que quiere rugir en casa ante el CDB, Club Deportivo Valdivia, ambos equipos que están clasificados para la post temporada, pero que quieren terminar de la mejor manera, ¿no? Bueno, previo a los play-off, que serán durante la próxima semana, un par de días más, pero hay que poner punto final, hay que finalizar con esta campaña regular. Y la votación, ni me diga, ni me diga, ni me diga porque está on fire. Vamos a ver los porcentajes en estudio. Ojo, qué apretado que está y por ahora el CDB se está quedando con esta encuesta. No sé si se oyó el tiritón, ¿qué pasa? Como día viernes, ¿no? Nuestro amigo camarógrafo. 50, 55% para el equipo valdiviano que quiere sorprender. Un partido que puede servir también pensando en post temporada, en un eventual cruce, ¿por qué no? Para sacar cuentas, para analizar un poco, así que desde las 20 horas consulta su cable operador o bien en CDOMAS para que lo disfrute completamente en vivo. Y es momento de hablar de ella, de la naranja, de Orange, in Connections, porque tenemos mucha información cestera, tanto a nivel nacional como internacional. Y comenzamos con la Liga Nacional Femenina, Club RB, va y se dio más con un tremendo triunfo en la rama femenina, ¿no? De gimnástico ante Colegio Los Leones. Partido que contó con nuestra transmisión y claro, si estamos ahí, estamos hasta en el logo, señor Maus. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, no lo había saludado. En esta tarde de viernes, usted como siempre, bien animoso, bien jovial, bien enérgico, ¿no? Con este triunfo de visita. 88 a 80 de gimnástico de Viña del Mar, que se impuso a Colegio Los Leones. No se vaya a confundir, es la rama femenina y con una Brandy Beasley, con 34 puntos, 11 rebotes, doble doble para Beasley, ¿ah? La extranjera que está mostrando su categoría y qué mejor que en este partido de alto impacto en la zona A de esta Liga Nacional Femenina. Así que ya lo sabe, si quiere ver el mejor baloncesto femenino en nuestro país, suscríbase. Está de manera exclusiva en CDOMAS, la plataforma favorita de todos los amantes de la naranja. Y vamos a ver imágenes de este triunfo de gimnástico porque es muy importante para ellos para sacar cuentas alegres, conclusiones de cara a este inicio de la temporada regular. Hay bastante paño que cortar, está recién comenzando esta campaña. Vamos con el triunfo de gimnástico. A ver, parte ahí del calentamiento en el parquet. Vemos ahí a las protagonistas con Vega, que también es un agente importantísimo, ¿no? En este equipo de gimnástico que estuvo participando en el Final Four de la temporada pasada que se realizó en Temuco, con transmisión de nuestro canal, que no quepa duda, con este gimnástico que espera por sus fichajes bombásticos. Usted se preguntará, ¿quién llega al equipo de Viña del Mar? Bueno, ni más ni menos que Xiomara Morrison, seleccionada nacional, y Fernando Valle, también seleccionada. Experiencia y juventud con ese equipo. ¡Ay, ay, ay! Ahí la entrevista para Daniela Dublo, que fue la MVP de este partido. Bueno, con ese equipo, señor Maus, yo no sé, ¿ah? Yo no sé qué va a pasar. Siendo hincha de Sportiva Italiana, estaría asustado, ¿no? Que me pueden quitar mi tricampeonato. Bueno, hay que ver qué pasa. Queda temporada todavía. Y si quiere ver ese desenlace que está, del terror tiene que estar suscrito a CEDEOMAS, nuestra plataforma, en el canal de todos los deportes. Bueno, yo esperé toda la semana por este partido. Yo le decía a mis compañeros de trabajo, quiero que sea viernes en la noche. Quiero que sea viernes a las 8 de la noche para ver un partido tremendo en esta Liga Mundo. Paisecinas, Yankee. Y es hoy, es hoy, como diría... ¿Cómo se llamaba el niño que era el dueño de Stuart? Bueno, el hermano, ¿verdad? No era el dueño. Bueno, ese niño que decía es hoy, es hoy, claro, porque es hoy, viernes 5 de mayo, con este partido a las 8 de la noche con Colegio Los Leones. Ahora sí, rama masculina, uno de los mejores equipos de la temporada regular, peleando ahí el liderato con Lodec, que va a estar recibiendo en el Cubil Felino al CDB. Un equipo que ha tenido problemas fuera de la cancha y que aún así se las arregló con buenas presentaciones en el parquet para estar en esta post-temporada. Este partido sirve como ensayo, ¿no? Lo decíamos, para sacar conclusiones, para limar todos los detalles de cara a los... Bueno, la pregunta es, ¿qué hago yo si es que no le gusta esta invitación? Le pregunto, ¿y si te llama Barham? Barham Amor, ¿no? Este referente de Colegio Los Leones que tomó el micrófono y dijo, tengo que llamar a mi gente para que se hagan presente, para que vayan a ver este tremendo partido en la región de Valparaíso. Barham Amor por acá, quería dejarlo a todos invitados para hoy a las 20.30, jugamos nuestro último partido de la fase regular, antes de los play-offs frente a CDB, así que esperamos contar con su apoyo, así como ha sido durante todo el año. Acuérdense que las entradas las pueden encontrar en Ticket Plus, y eso, nos vemos hoy día en la noche. Un abrazo, saludos. Nos vemos en la noche, dice Barham, que con mucho amor, ¿no? Invita a toda la gente a participar de este partido, que bueno que va a estar, ¿ah? Y como siempre en el canal de todos los deportes, lo dice señor Maus, con ese like, tenemos que ser parte de esta fiesta, si no puede ir, que es normal, ¿no? También puede verlo, y súper fácil, consulta a su cable operador, o suscríbase a CDO Más, como siempre, la plataforma extraordinaria, galáctica, que tiene el canal CDO. Yo sé que Dupu y nuestros coanimadores, nuestro equipo humano que está detrás de este programa, son fanáticos del cine, ¿no? Yo sé que sí, usted que está en su casa, también, y en la NBA, este básquetbol que tiene tantos aficionados alrededor del planeta, siempre cuenta con la presencia de celebridades, ¿no? Esta vez nos dimos el espacio para ver al gran Spider-Man. Yo sé que a usted le gusta Spider-Man, ¿no? Ahí. Vamos a ver quién dijo presente en el partido de los Lakers ante Golden State por las semifinales de la NBA. Y ahí está, paparaseados, ¿no? Un poco de prensa rosa, ¿no? En esta naranja en conexiones. ¿Usted lo reconoce, señor Maus? ¿Son de su tiempo, señor Maus? Escríbame, escríbame. Está indeciso. Está indeciso, señor Maus. No puedo leer, ¿ah? Ah, ahí sí. Ah, yo era de... Claro, de otra época, puede ser, ¿no? Bueno, si no lo reconocen, son Tom Holland y Zendaya, que son, digamos, parte de esta nueva camada actoral que la está rompiendo. Bueno, Tom Holland. Ahí con su Mary Jane. Nueva, ¿no es cierto? Contemporánea. Hay más fotos, ¿no? ¿Hay más fotos? Ahí está, en el paparaseo. De hecho, con GC, toma. En la NBA te sacan fotos, te graban y te ponen un GC también. Qué producción, bueno, tremendo. Este partido que se impuso Golden State Warriors, fácil, 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 fácil para quedarse con el duelo. En San Francisco aprovecharon la localía y que igualaron la serie. El partido estuvo fome, señor Maus. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó para nada, pero ya estaremos con el juego 3. Al menos Spider-Man la pasó bien, ¿no? Y que no se pierde estas semis de la NBA. Quiero que nos pongamos nostálgicos en este programa porque la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos recordó los primeros oros olímpicos de algunos países y ahí, ahí está Chile con el oro inolvidable en el tenis que conseguimos en Atenas. Vamos con ese recuerdo. Y es la imagen del día, si puede ir... Ah, no, ahí está, déjelo ahí, déjelo ahí. Cuando tu país gana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ahí está el triatlón. El taekwondo con el representante de Costa de Marfil. Y cómo no. Espere nomás, que aquí viene lo bueno. Ahí con Cicé de Costa de Marfil en Río 2016. Y ahí está. Con Nico Mazú y Fernando González. En la final del doble. Bueno, qué recuerdo. Somos el mejor país de Chile, como dice ahí un usuario. Qué buen recuerdo, señor Maus. Usted sabe, ¿no? Yo los viernes me pongo nostálgico. Empiezo a extrañar a cierta gente. Ciertas hazañas. Ojo que hay solamente comentarios de chilenos por ahí. Chile siempre que se hace presente. Bueno, hay también una representante en Sydney. Sí, hermano, somos el mejor país de Chile. Sí, exacto. Exacto, señor director. Eso es. Ese es el mensaje bueno ahí también para Costa Rica. ¿Cuánto esperamos, ah? Desde los albores del olimpismo, cuánto tuvimos que esperar para el primer oro olímpico de la mano de estos cracks, leyendas como lo son Mazú y González. Seguimos con tremendas figuras que tiene el Team Chile y en este caso con el Remo. Lo decíamos, estaban preparando su estreno en la Copa del Mundo que se está disputando en Zagreb, la capital de Croacia. Fueron buenos resultados, ¿no? Vamos, vamos con el listado. Y así lo destaca el Team Chile con este cuádruple femenino que está conformado por las hermanas Abraham, Antone y Melita, Nanig, Magdalena y Hosteter, Victoria, que clasificaron a la final. Qué bien, señor Maus. Y ahí justamente, con el dedo al cielo, para clasificar a esta instancia en el 4 centimonel. Esperemos, imagina, hay una medalla por ahí, señor Maus, en esta Copa del Mundo. Inimaginable, ¿no? Y puede bajar un poco la información porque hay datos respecto al doble ligero. En el texto donde destaca el Team Chile, claro. Repesca, repechaje entonces para Nimeyer y Liebald en la rama femenina. Y San Huesa con César Avaroa, que son los olímpicos en Tokio, que también van a disputar el repechaje en el bote ligero masculino. Ya estaremos ampliando esa información, como siempre, en CDO Noticias, primera edición y edición central. Vamos a ver parte, ¿no?, de este periplo del Team Chile. Así es el gesto técnico, ¿no? Yo creo que se enojarían conmigo si es que me ven... Es así, ¿no? Ahí, ahí. Ergómetro, ergómetro, vamos. Vamos a ver cómo se está preparando el Team Chile, porque también no todo es trabajo. En esta Copa del Mundo disputada en Croacia, vimos los archivos que subió Antonia Abraham, exponente de este deporte. Vamos a ver qué subió a sus redes sociales. Y, claro, listas. Así lo destacaba la chilena para esta Copa del Mundo, ahí con los horarios. Parte de esta fotografía. Y ahí la selfie, ¿no?, de rigor. Y ahí ya, felicitando, ¿no? Celebrando domingo la final. Con Melita Abraham, Victoria, Magdalena. Bueno, este cuádruple femenino que está ya acostumbrado, ¿no?, a destacar. Así fue en el prepa en americano disputado en San Pedro de la Paz, en Concepción. Y ahora quiere marcar la diferencia y lo está haciendo con las exponentes mundiales de este deporte que tienen acción en Zagreb, la capital de ese país europeo. Hay que considerar que el mundial de esta disciplina será en septiembre próximo, en Belgrado, en Serbia. Una cita que entrega cupos para los Juegos Olímpicos, así que este ensayo está perfecto para el Team Chile de Remo. A propósito de Team Chile, usted tiene que estar suscrito, tiene que ser socio de la selección chilena de todos los deportes para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo. En nuestro país, si lo hace, va a recibir completamente gratis la camiseta oficial del Team Chile, la selección chilena de todos los deportes. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con este show de las redes en Conexiones. En Mundo, mejoramos por y para ti año a año, siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. Se acerca la post-temporada y no te puedes perder ningún partido de la Liga Mundo. Países, Cines, Yankihue. Este viernes, a las 20 horas, Colegio Los Leones recibe a Club Deportivo Valdivia en el Cubil Felino. Ya lo sabes, pide la acción del mejor básquetbol chileno en vivo. Disfrútalo por CDOMAS, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Fin de semana repleto de acción. El mejor hockey césped nacional. En vivo desde el Prince of Wales Country Club. Podrás vivir dos partidos de la apertura 2023. Primero, Sport Francesero enfrentará a Bankihue 3 por la emocionante primera vez. Y luego, duelo candidatas. Cancel Club frente a All Girls por el torneo femenino. Disfrútalo por CDOMAS, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Llega el fin de semana y con ello, toda la acción de la Liga Mundo, Paises Pines de Anquihue. En vivo desde las Condes, Básqueto C recibe a Club Deportivo Valdivia a partir de las 20 horas. Ya lo sabes, el mejor básquetbol chileno por las pantallas de canal CDO. CDO, disfrútalo por CDOMAS, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Y estamos de regreso con este programa en Conexiones. El show de las redes sociales, como siempre al estilo del canal de Todos los Deportes. A propósito de deportes, usted tiene que estar suscrito a CDOMAS, nuestra plataforma digital, para disfrutar de todo el contenido polideportivo completamente en vivo, súper fácil. Busque la app en App Store o en Google Play en su celular. Se suscribe y tiene al alcance de su mano esta programación que es realmente espectacular. A propósito del celular, vamos a revisar la encuesta del día en nuestra cuenta oficial de Instagram. Vamos para allá. Y claro, porque tenemos un partidazo para este día, viernes en la noche, a las 8 de la noche, completamente en vivo, con este duelo entre Colegio Los Leones y el CDB en el Cubil Felino, válido por la última fecha de la temporada regular, penúltima en este caso para el CDB, y estará jugando otro partido entre Basket Uc el sábado. Así que, bueno, qué mejor manera de despedirse de esta campaña con dos equipos que ya están clasificados. Para la post-temporada, vamos a ver cómo están las votaciones. En estudio. Y qué apretado que está, mire. 54% ahora para Colegio Los Leones, tomando ventaja. El CDB que estaba ganando, ¿no? Se lo dieron vuelta en tiempo real para que vea que esta encuesta está. Al Rojo Vivo, hay gente participando, mandando mensajes. Se agradece su interacción, como siempre en este show de las redes, en Conexiones. Y vamos al tema del día porque se acabó. Se acabó la racha de Marcelo Tomás Barrios. Tenía 12 partidos invicto el tenista nacional. Lamentablemente no se pudo, ¿no? Las rachas están tan bien. Para acabarse, en este caso, fue en los cuartos de final del Challenger de Praga. Challenger 75, donde el chileno jugó a primera hora de la mañana. Perdió ante el austríaco Sebastian Offner. Por 6 a 2 y 7 a 5. El resultado a favor del europeo. Que el chileno, bueno, tiene que olvidarse de esto rápidamente porque va a tomar un vuelo directamente a Italia, a Roma. Para disputar la quali del Masters 1000. De esa ciudad, un hecho inédito en la carrera de Marcelo Tomás Barrios. Nunca antes había disputado una ronda clasificatoria en un torneo de categoría Masters 1000. Así que sigue teniendo un buen año. Debe ser el mejor año en la carrera, ¿no? De Marcelo Tomás Barrios. Con estos dos Challengers de manera consecutiva. Que se impuso en San Luis de Potosí. Y en Florianópolis. Ahí hay un comentario. Si no mejora el servicio y sus desplazamientos laterales. Buah, no va a subir mucho más en el ranking. Bueno, hay que ser cauto también, ¿no? No todo puede ser perfecto. Viene ahí el análisis del amigo, el internauta. Así que estaremos también actualizando este periplo de barrios en Europa. Esta vez con Próxima Parada en Italia. Lo que sí me tiene triste, en este caso personal, es el momento de Rafael Nadal. La figura, la leyenda, que está teniendo un momento complicado con su cadera. Una lesión que arrastra desde enero de principios de año. Y que lo está repercutiendo en que no pueda participar en la gira del polvo de ladrillo. Se bajó finalmente de Roma y no tendrá tenis. Si es que hasta Roland Garros. Vamos para ello. Se complica, se complica. Aquí tenemos un pantallazo, como dicen los lolos, del comunicado. Que realizó Rafael Nadal. Y que claro, anuncia que no va a estar en el Masters 1000 de Roma. Pidiendo, de alguna manera, perdón y dando las gracias a los tifosi en Italia. Dijo que, claro, ha notado una mejoría en su cadera. Pero que no es suficiente para tener acción como tal. Señor Maus, ¿dice algo más de Roland Garros? No creo, ¿no? Un abrazo a todos. Así cierra Escueto. El mensaje de Rafa, de El Manacorí. Que ha ganado 14 veces, ¿no? Este gran slam en arcilla. El máximo ganador en esta superficie. ATP Tour que le dice, recupérate pronto, Rafa. Ahí sí. Y bueno, hay que ver qué pasa. ¿Llegará o no llegará a Roland Garros? Una duda, una incertidumbre que tiene a todo el mundo del tenis paralizado prácticamente. Porque podría ser que no llegue. Y eso sería terrible, ¿no? Ese es el torneo de Rafa. Hay que ver qué pasa para este certamen. El segundo gran slam de la temporada. Que está pactado para finales de este mes de mayo. Comenzó la temporada de humo en conexiones. Me encantaría que saliese humo por acá, ¿no? Así como... Porque... Samy Reyes podría cambiar de equipo en la NFL. Podría tener una nueva aventura en el torneo más importante de fútbol americano. Dejo ahí el tirón de oreja, ¿no? Para que me preparen humo. Porque podría estar muy cerca de Filadelfia. Vamos para allá. Y sería un bombazo, señor Maus. Sería un bombazo porque este equipo fue... Ustedes lo recordarán. Las Águilas de Filadelfia. El reciente finalista en el Super Bowl. En esta final que cayeron ante Kansas City Chief. Con esa buena presentación de Patrick Mahomes. Y qué bueno. Ahora pusieron sus ojos, al parecer, en el buen Samy's, ¿no? Que no tiene equipo. Y que, de hecho, en esta jornada está participando en un campamento de novatos. Organizado por este club. Está allá. Está en Filadelfia. El buen Samy's Reyes. Y así lo destacan los amigos de la Catedral Deportiva. Que son cercanos, de hecho, ¿no? A Reyes. Así que la fuente es confiable. Hay que ver qué pasa. Ya está en el campamento de novatos. Si es que es del gusto del cuerpo técnico. Y si está, digamos, en condiciones. Podría ser el nuevo equipo de Samy's Reyes. Que no se cansa de hacer historia en la NFL. Y que quiere más. Va por más en esta liga. En Estados Unidos. Una invitación para usted. Porque todos los miércoles a las 9 de la noche. Emitimos Santiago Live. Rumbo a Santiago 2023. Un programa de entrevistas muy entretenido. Con los principales exponentes del deporte chileno a nivel convencional. Y también en el Paralímpico. Todos los miércoles a las 9 de la noche. En Facebook, Instagram y YouTube. Vamos con una información importantísima. Porque durante esta tarde. La selección chilena de hockey césped. Las Diablas van a estar disputando un tremendo amistoso ante Sudáfrica. Vamos. Mire, a las 7 de la tarde. Me indican por interno que capaz que tengamos un contacto. No, sí. Sale despacho. Salió despacho nomás. Desde el Prince of Wales Country Club, Comuna de la Reina. El recinto donde Chile va a estar enfrentando a Sudáfrica. Así que no puede cambiar de canal. Termina conexiones. Va a buscar un refrigerio. Una oncecita. Y espere. Porque tendremos contacto en directo. Desde la Comuna de la Reina. Para palpitar este partido amistoso con todos los detalles. Con Juan Antonio Belmar. Enviado especial. En este test match. Que siempre sirve, ¿no? De ensayo. De cara a Santiago 2023. Los Juegos Panamericanos. Que comienzan en octubre. Y con esa tremenda información vamos a poner punto final a este programa en conexiones. Recuerde ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo. Nuestro país recibirá la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Ya viene Sedeo Noticias Edición Central con contacto junto a Las Diablas y Diego Araujo. No se lo puede perder. Que estén muy bien. Chau, chau. Conexiones.